¡Fans se quejaron en las redes asistentes a su gira mundial en Irlanda! Dijeron que hubo problemas con el audio. Hablamos con una chilena que estuvo en el show. El viernes pasado, Mel B, Mel C, Bobby, Spice y Gary volvieron a los escenarios con su nueva gira, Spice World Tour 2019. El primer concierto se realizó en la ciudad de Dublín, en Irlanda con más de 80.000 asistentes. A pesar del entusiasmo y fervor, el show generó una serie de polémicas debido a la insatisfacción de algunos fanáticos con el sonido del concierto. Según reportó el diario The Guardian, una usuaria de Twitter hizo saber que no podían ni siquiera distinguir las canciones. Por lo que el público que estaba lejos del escenario estaban principalmente sentados. Hay algo mal cuando la multitud está sentada. Nadie tiene idea de qué canción están tocando, porque el sonido realmente es así de malo, escribió una de las asistentes. Pérez Somecín. Gruán buen de crowd at arroba Spice Girls concert at all city nagdom because no one has a clue what song is. And because the sound really is that bad. At MCD underscore productions at Croke Park at Irish Times at Love in Dublin. Mayo de 2019 el mismo medio dijo que incluso Mel B reconoció estos problemas contestando a un fan en Instagram. Y escribió, los veremos en Cardiff. Esperamos que las voces y el sonido sean mucho, mucho mejor. Chilena en terreno Claudia. Borquez es una chilena que estuvo presente en el show y dijo que en general, fue un buen concierto, con. Gran puesta en escena y bailarings buenísimos que llenaban el escenario. Además agregó que, las Spice Girls se veían afiatadas. Y emocionadas por su retorno en un estadio que estaba lleno. Claudia dijo que notó problemas de audio pero, a. Ratos, y que, en algunas canciones lentas se notaba más. Pero que esto no afectó al público, no escuché pifias. De hecho, cuando terminó el show, el público pidió otra canción, la audiencia se veía bastante animada, especialmente en los clásicos. Como, Wannabe, lo que queda demostrado en este vídeo que Borquez compartió a tvn.cl y let's block a des. ¡Gracias!